Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina con Guga La receta de hoy es turrón de 3 chocolates Los ingredientes de hoy son Chocolate negro Chocolate blanco Chocolate con leche Galletas Mantequilla Y manteca de cerdo ¡Comenzamos! Vamos a incorporar la manteca de cerdo Y esto lo vamos a llevar al microondas Lo vamos a ir poniendo a 30 segundos Hasta que se derrita Y se incorporen los ingredientes Vamos a mezclar los ingredientes Si vemos que no se disuelve el chocolate Lo vamos a llevar al microondas Estamos mezclando el chocolate Y está totalmente derretido Y ahora lo vamos a poner en el molde Lo incorporamos en el molde el chocolate Y ahora extendemos Cubrimos toda la base Y ahora le damos unos golpecitos para que salga todo el aire Y lo vamos a llevar al frigorífico Para que enfríe Para seguir echándole las capas de chocolate Con el tenedor Con el tenedor Vamos a hacer unas rayitas Las rayitas que hemos hecho es para que no una bien el siguiente chocolate Hacemos el mismo procedimiento con el chocolate blanco Le incorporamos en la manteca de cerdo Y lo vamos a meter en el microondas A intervalos de 30 segundos Ahora vamos a que se incorpore todo el chocolate blanco Con la manteca de cerdo El chocolate lo estamos derritiendo en el microondas Pero también se puede hacer ponerlo al baño María Incorporamos al chocolate negro Hacemos la misma operación que antes Extendemos Y hacemos así Para que salgan todas las burbujas Hacemos el mismo proceso Por último derretimos el chocolate con leche He sacado del microondas Y estoy mezclando para que se disuelva Como he hecho con los anteriores Incorporamos el chocolate con leche Y hacemos el mismo proceso Hacemos lo mismo Extendemos Y ahora damos golpecitos Para sacar el aire Y lo llevamos otra vez al frigorífico Hacemos el mismo proceso Porque aquí ahora le vamos a poner la galleta Con la mantequilla He puesto la galleta en una bolsa de alimentación Los vamos a cerrar Y con un rodillo las vamos a triturar Incorporamos la mantequilla a las galletas trituradas Y mezclamos muy bien Las galletas que yo he puesto son integrales Pero le podéis poner cualquier tipo de galleta La que más os guste Incorporo la galleta a los tres chocolates Y ahora con las manos Lo vamos a extender Por toda la tableta Y procuraremos que se nos quede homogéneo Así está quedando el turrón de los tres chocolates Lo vamos a llevar al frigorífico Lo vamos a tener bastante tiempo Para que esto esté frío Para poderlo desmordar Vamos a quitar del morse Turrón está casi terminado Vamos a la decoración Ahora con un pincelillo y chocolate Vamos a proceder a la decoración Yo compro unas bolitas Y le vamos a poner los tres chocolates Así ha quedado el turrón de tres chocolates Es una receta fácil Hacerla Está buenísima Rica La podéis hacer con los niños Y no es lo mismo comprar el turrón Que hacerlo en casa Así ha quedado el delicioso turrón de tres chocolates Y ahora lo vamos a cortar Para que vean como ha quedado Suscríbete a mi canal Un besote Hasta el próximo vídeo